¿Sabés qué fui a hacer a la abogada hoy? Fui a hacer testamento. Antes hablé con mi hermano. Es mi voluntad que esta casa sea tuya, tal como está. No, no, no digas nada. Sobre todo, no me des las gracias, porque no lo hago por vos, lo hago por mí. No quiero que nadie toque nada aquí. Quiero que todo lo que yo quise, tanto, se quede aquí. Los versos, la voz de mi padre, el vals, y vos sos la única que sabe lo que yo quiero. La única. Yo no lo merezco, señora. No digas nada, Mercedes. ¿Sabés una cosa? Es mentira que vos y yo seamos dos viejas. Que papá sea ya solo una foto amarillenta. que ésta sea en mis manos, que Enrique haya muerto a los treinta años. Todo eso mentía. Recién nos conocemos. Falta todavía que vayamos caminando hasta la orilla del río, como tantas veces, ¿te acordás? Falta que llegue aquella noche. Falta la felicidad. Yo ya no puedo acordarme de la cara de Ismael. Ismael. Me quería mucho. Una noche hasta bailamos ese mismo valsa en la cocina. ¿Te quería? Sí. Sí, mucho. Pero se fue. Quería que yo me fuese con él a Corrientes. Estabas enamorada y nunca me lo dijiste. Fue por ese tiempo cuando murió el señor Enrique. Sí. Vos no te separabas de mí. Yo me dormía llorando y ahí estabas siempre vos, ahí a mi lado. Es que tenía mucho miedo que usted se enfermara. Lo único que yo quería era verla reír otra vez.